Empieza la cuenta regresiva para el Buen Fin, una gran oportunidad de comprar con extraordinarios descuentos para beneficio de la economía familiar. Y bueno, es por eso que tenemos por aquí un reportaje que nos hizo nuestro buen amigo el Keco, Keco García. ¿Qué opina la gente del Buen Fin? ¿Qué necesitas comprar en este Buen Fin? ¿Qué opinan los regios del Buen Fin? Adelante. El Buen Fin está a la vuelta de la esquina, por eso los comercios de la ciudad y sobre todo la gente regia se prepara para realizar sus compras. Acompáñenme a ver qué es lo que dicen al respecto. ¿Usted ha escuchado hablar del Buen Fin? Sí, cómo no. Sí. ¿Sí conviene? Creo que sí. ¿Sí aprovecha el Buen Fin para hacer una comprita? Sí, he comprado mi estufa, he comprado mi sala. Magnífico, yo conseguí una televisión muy barata para verlos a ustedes. Muy bien, porque hay muchas ofertas. Sí, claro que sí, salen muy bienes, la calidad y todo. La verdad no, no tanto. Pues por los descuentos. Cuando son descuentos. Ah, sí, para mí sí, sí vale la pena. Entonces sí vale la pena como que estar ahí al pendiente del Buen Fin. Sí, yo checo antes los precios y los checo después. Y los checo después del Buen Fin y los vuelven a subir. O sea que sí hay oferta. Sí. Realmente, te digo, experiencia propia, me tocó una ocasión una zapatería, unos zapatos que estaban en un precio para hacer Buen Fin y tenía aumentado el precio y te hacían un descuento y aún así estaban superior al precio anterior. Pues sí, sí, sí me gusta mucho aprovechar. Sí, hay buenas ofertas. Oiga, entonces usted sí recomienda hacer sus compras en el Buen Fin. Sí, cómo no, aprovechen porque todo está muy barato y mucha calidad. Claro que compremos aquí. Nos sale casi lo mismo o quizás un poco más caro allá. Me da que aquí. Son tan buenas las ofertas y los descuentos que trae consigo el Buen Fin que la gente regia ya está pensando en qué electrónico planea sumar al hogar o qué prenda hace falta en el clóset. Para gente regia, Sergio García.